Música Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al Teatro Municipal de Rivera Es con mucha alegría que en el día de hoy presentamos a ustedes el elenco de Teatro Juvenil de la Intendencia Departamental de Rivera Iniciamos la tarde disculpando la presencia del señor Intendente Marnio Osorio y del Director General de Promoción y Desarrollo, Giovanni Coy Música Música Bueno, mis caros amigos Jefferson El Andrés Nieves Junior Sargento Pérez Dime el Dice Pico Sí, yo vi tres ¿Eh? ¿Cuál es? Uno a mi gato y... El Fargo de Chico de Chico de Chico ¿Perdón? Así está la pica y hay que hacer más Llego ahí en el que se está allá Bueno Lo quema un poco el marco ¿Pero? ¿Pero? ¿La vieja? Sí ¿Sabe quién era? ¿Sabe quién era? ¿Su abuelo? ¿La vieja? ¿Lo estaba llamando? ¿Dónde estaba? ¿Y tu celular estaba conectado a la luz? ¡Oh! ¿Sabe qué pasa cuando dejas mucho tiempo y hablas por celular? ¡Pero, no! ¡Pero, no! ¡No! ¡Pero, no! ¡Nos, no! ¿Pero, no! ¡Nos, no! ¿Buenas tarde? Hola, Marnas ¿Tiene algo muy? ¿Tú bien con usted? ¡Mais o menos! ¡Mais o menos! ¿Cuál es tu problema? ¡Eh, Jebri! ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es tu problema? ¡Ele! ¿Quién? ¿Quién? Este es el militante. ¿Ele quién? ¡Ele! No, no, pero... ¿Quién es el militante? ¡Ele! ¡No, no, no! ¡Ele! Doctor, este... Este gato aquí comenzó a militar y nunca más... ¡Mancho! ¡Losotras! ¡Frente de Haredes! ¡Losotras! ¡Mancho! ¡Frente de Haredes! ¡Ele! ¡Ele! Este es el militante. ¡Se le diera el buen ser! ¡Es la nana el centro! ¿Y se ven el festival de la vaca del Mosache? Sí, creo que viene el de los cantadores, el Lucas y el Hugo. ¿El Lucas y el Hugo? Sí, el Lucas y el Hugo. ¿Y son amables el Lucas y el Hugo? Sí, el Lucas y el Hugo. Es bueno. ¿Y con cuándo te hablo? Sí, te digo que te hablo. Bueno, Camila, te doy el tema de un viaje. Gracias, Valencia. De cada diciembre, mirá, aquí se parece el que está. El cerdo de 156 es el que está desde. Así pasaba Chosti, mire, se unió. No, 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 no. Así pasaba Chosti que viene en su sembra, Toss Pige y me ganó más de lento. Sí, no, 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 no. Sí, no, 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 no. Y tenemos el primer regreso. El primer jamás. ¡Oy! 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 Mi guitarra es una parte que no tiene, voy a el otro lado. Sí, voy a hacer el primer pato de ella. Este... ¿Usted lo conocía? ¿Estabó al lado? No, no. Ahí no vivía. Se tapó al lado y ha sacado por las noches. Un momento. ¿De dónde vas? Dale un ratito por ahí. Sí, ¿no compréis? No. Ya te dije que voy en el auto. Me traes en el auto. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Bueno, y para ir traslirando, llamamos de tanto nuevo a la gente. Nos enseñó el hombre... ...cantos de estos tiempos, que ni cuenta nos dimos. Ahora se dice que no fue, pero no recibió. Este hombre se llamaba Javi Vileci. Hombre como eso nunca se hace. Por eso ahora hay que hacer un pequeño homenaje. con un asistado o un asistado nuevo. Más menos. De los medios de comunicación, en este mundo tan comunicado, de Internet y otros navegaciones, yo sigo prefiriendo el viejo beso profesional que nos siempre comunica tanto. Gracias. 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 Gracias.